Alijan South, gente Ah, ya, yo soy amarillo, no se copien Ahí soy verde, ahí soy verde Dame el rojo, dame el rojo, dame el rojo Lime Blue, yo soy Lime Blue Celestito Está el mío Uh, ese es el rojo, ese es el rojo, mano Hakal Racing Con casco, pero seguramente de todo Call Sound Polar, mano, ya Ah, chino, ¿por qué este personaje es chino? Mano, para que se pase el de la vida real La pesta en vele, la pesta en vele Cabro, no pesta Dale a continuar y te de salir ahí tu cara Y... se apuesta Ya, le posicioné en coquitos Yo le puse de 100, mano, le puse de 100 No, 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 no. Ya, Pueblo Ya, coches, bye Oye, hay turno acá Oye, pero la primera vez a pasar, pe Oye, que me los crucen La primera vez a pasar, pe ¡Sanimo! ¡Sanimo! ¡Ay la mierda! ¡Mueve que mierda! ¡Mueve que mierda! ¡Cae, cae! ¡Ve con la bomba chubilí, ven con la bomba! ¡Uuuu! ¡Le diga que venga! ¡Hijo de terra! ¡Toma madre! ¡Pues no me bote pedo carro! ¡No se ha vuelto malo pedo huevo! ¿Qué chucha eres tu huevo? Apuesto en tu cara que nunca ha terminado tu primario Menos más quería jugar con mando Man no jodan me caeran con el taxi de mierda Idiota ¡Olé! ¿Cómo se hace? ¿Este es con espacio? Con la EG No, no, no me botes, no te botes No te rayes, no te rayes, no te rayes, no te rayes No te rayes, mierda Chineses, prendan si te saco la puña Empujame, empujame No, cucha tu madre Va, va Se cagaron, se cagaron La bucita idiota que le va a bantear Puta madre, este carao No tienes paja Escuchame Ay, qué hijos de paja Ay, qué hijos de paja Está rojo, está cayendo en medio de esta huevada El otro camión chaleca conmigo, ve Cose, vamos nosotros Chino, te doy un empujón Manu, muéete, imbécil Si te laguemos mano, yo lo veo abajo No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, por favor No, no Uy, huevón, hijo de puta Ay, 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 ay Ponte, cariño Ponte, chineses, cariño Ay, chineses Ay, chineses Ay, chineses Ay, mira, es un big toy Levanten, Pe Ay, levante Ay, ya, estamos saliendo volando Pues acabo chicos Bueno, Pe, que me vas a empujar, ah Espérate, espérate Espérate, espérate Permiso, permiso Especial Oh, mi chineses No, no, pero, no No, no, pero, no ¿Me puedes saltar, Paulo? ¿Y lo hizo, por favor? Perdio, por favor No, no está, chineses ¡Por favor! Me dejamos todas Y no está, chineses Ay, hija Mientras que pene, Raúl Chicas, estaba Dentelo, loca Ponlo para abajo Ponlo para abajo Pe, pe, pe sí ¡Qué es lo que digo! genial pinto los areneros ¡Es arener de mierda! ¡No! ¿Por qué lo viste a que chape mi arenero? Puta mano, voy a cagarme O bótalo Sojami, bótalo bótalo ¡Ay conchabón! ¡Oh mi al imbécilo! ¡Oh! 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 ¡Bajad eso! Calma calma ¡Suave! ¡Fa! no te raro no te raro no te raro no te raro ya huevo ya sale el arenero macho tu mierda ahí esta el arenero si sumo a atrás tuyo empúscale empúscale se volaron que el arenero hay dinero hay que acaso no te raro fuera mierda sacado sacado no 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 ala como es cara a cara ala ole me fueste a la mierda no me cae no ese chilo quiero vivir no no ya yo me voy a parar ese arenero yo me lo paro me fue no ya carajo ya carajo ahora ya tienen de balba ya tienen de balba hay con la S empuje al inicio al inicio al inicio al inicio vamos vamos los abrimos ahhhh ahi vienen ahi vienen huevon ahi vienen huevon barrita Lo barrito, lo barrito, ven, ven Ni que barrito, que huevon A tu cara se cajo Corre, corre Corre, corre, corre Ay, no Ay, ay, ay Llevo a chostarlo No se la tumba, huevon Ay, no, se dió a los tanques ¡Alemaos! No, concha de su madre A ver, así, pehuevon Eh, es imbécil, que es si, huevon Casi Empuja, huevo, ven más rápido Ya yo te empujo, ya No, te lo pudieras encontrar Tiene, 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 tiene Gente, no miren atrás porque van a salir volando No No, puta madre Me chanquee, puta madre Vamos, segundo, caosa, let's go Rale, puta, vio en el stream Yo también falta un huevo Man, no, ese es chinese, caosa, es un gay de mierda Ya no gana, peh Otra no gané Oye, se lo llevaron de gratis, según que estaba caminando, caosa Mira Toma el lobo, que te lleva otra vez, ah Ya, ya, huevo Mira, lo quiere cagar, hay que ambiente cagó Mira, gente, piscinazo Foto Toma el lobo Toma el lobo, que va Que buena, buena, un giz, giz Gracias a toda la gente que está conectada viendo GTA, chicos, ah Espero que estén bajando pepa también Tengo contra el chinese, se cago ya Vale, el chinese cagón Se quedó segundo, pero el anterior Ya, el anterior del mapa era una mierda, pego Oye Es el mapa Oye, es el mapa de los escritos, no? El de, el, un solo guerril Oye, tijos Oye, porque aposté mil huevón, las cagué, caos Ya, para, si Cali, me cuches, un mare Vamos, 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 vamos Vota, 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 vota Puta madre, estúpidos de mierda Oye, no me empuje huevón, no me empuje Oye, imbécil Salió volando NOOOOO Hola, soy imbécil Hola, soy imbécil Oye, imbécil de mierda Hijo de perra Chupa piga, hijo de puta Llegaron los médicos Oye, imbécil Oye, imbécil Don lifeguard Ay, pechino Oye, bótese para el médico, está huevón Bien, bien, bien Chile se ve yapa Bótalo, bótalo, bótalo para el médico Bótalo, 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 bótalo Ay, se cae, ¿no? Oye, mira, pasó el otro Pejo, sienta primero Es el imbécil Bótalo para el médico, bótalo para el médico Documento, compadre Para el médico que veo Suave, suave Jajajajaja Siguiente, para el médico, para el médico No, 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 no Macha por mí No, no, no Cuidado, cuidado, cuidado No Ey, chuta Cagate, me voy a vengarte Cagate, me voy a vengarte Oh, chinesa, me sigue, me sigue, me sigue Acá hay una víctima, acá hay una víctima Pues no lo botes Ya, ya, ya Puta madre, me cago solo No, 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 no Uy, me salí No No, 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 no Me hace cagar, man Me hace cagar, ok, yo Se bloqueo Se calladito va primero este huevon Primero el nuevo Terrator Pasa, pasa, pal No, no, man, estoy esperando, pasa, pasa Pasa tú, pasa tú Uy, un toque ahorita, agradezco, un segundo Ya, mira, ahí se está pasando primero No, no importa Pasa tú, pasa tú No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No te cagaste, Connie, de mierda Te voy a hacer la cagada No No, pechino, puta madre Cuau, 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 piensa bien lo que estás haciendo, mano Yo te voy a pasar Ayuda, 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 ayuda Un toque, un toque, pesada, ya que no se salió de acá No me la pica, dadontito, hijo de perra No, ese me cae en la puerta, huevón Tengo un malteado Tengo que se incomoda, mi cabrón Gracias, gracias, caballito Te quiero, mano Cajoles, no, huevón Caja me, puta madre Ayu mierda, estoy choco, quién pasa primero Muchisita de carajo Lleva a ti,uyu, lo IoT Pasen, pasen Oye, lo contajado Se contajado, se topis, enarense, huevón Gracias, chino Chido pido, chido pido Hice sin intenciones, mano. Hice sin intenciones, chico, cagón. Jajajaja Ahora tengo el capitero cuidado, el capitero cuidado. Ya está, ya está, ya está, ya está. No perdono, no perdono. Ya te pasa, pasa, pasa. Oye, bote, 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 bote. A la casa. Nooo. Se fue. Vos tenia Razor, cholo. Oye, oye, tranquilo, huevón. Oye, potón, ya pe, déjame pasar. Oye, no gire este auto. Aguante, aguante, los chapetes, los chapetes van acá todo el rato. Ayuda, necesito ayuda, policía de sedante en Perú. Puta, me hace paso. Oye, déjame pasar, pe, potón. Me metí, huevo. Oye, me, yo me, paro. ¿Qué tal, hermano? ¡Muere, no! 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 No, 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 no. ¡Muere, no! 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 Bueno, myami, pérate, pérate Ya, el perro no le bote ¡Bótelo, bótelo! Meeeen, bótem, bótem, bótem ¡Vamos, bien! ¡Vaya, becas! ¡No contra uno, no contra uno! Música ¡Breeeeen! Alote, alote, aletra Mi carro va a explotar, y es el logón ... ¡Chévalo a fecha, no, chévalo! ¡Chévalo, chévalo! ¡Iscrivete! ¡Beeeen! Alote, 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 alotra ¡Oh, chévalo! ¡Oh, chévalo! ¡Oh, chévalo, chévalo! ¡Los! ¡No! ¡Chino! ¡Chino! ¡Pero a mi no me puedo, chico! ¡A voy, a me lo cago! ¡Chino, ay, alforado! ¡No, que no puedo ganar, voy a ganar! ¡No, que no puedo ganar! Lo voy a lograr ¡Chulo a tu madre! ¡Oy, oy, oy! ¡Ay no! ¡No vas a ganar, no vas a ganar! ¡No, no, no! ¡Ay, chupilito! ¡No! 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 ¡Puta! ¡No! 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 Le voy a dar un besito, le voy a dar un besito, premsito chupilito ¡Uy! ¡Me salí! ¡Lata de! ¡Chino! ¡Yo me dejé de cañar! ¡Chino! ¡Naaaa! Chino, me dejaste solo, me abandonaste, me traicionaste Chino eres un imbécil, no vas a recibir premio Ay, hermano, Camila Me echamos ahí, causa dos contra dos Nos paramos bien rico, weón Yo te dije, la muré a China ¡Chino, frena, chino! ¡Chino, frena, chino! ¡Frena, chino! ¡Frena, chino! ¡Frena, chino! ¡Frena, chino! Joder, dejan pasar la primera, peya La primera sí, chilpe, weón Sí, sí, chil, ¿ya? ¿Chil, chil, chil? Este, caos con chatumbar, eh No te va a parar nunca con jugo, weón ¡Chino, chino! ¡Chino, suco de muertito! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, mortito! ¡Ay, mortito! ¡No, chao, que pey! No me hagas la cagada porque estoy llevando a Gasparín, mano Ya, solo que... ¡No, weón! ¡Vamos a ver, pey! ¡Tengo con la moto pinga, pey! ¡Poco chato! ¡Moto pinga! ¡Chino, paz, 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 paz! ¡Otra más! ¡Qué cagada, pey! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡No, no, no, no! ¡Messi! ¡Ayuda, pey! ¡Ayuda, pey! ¡Dale, dale! ¡Eres un chupa pinga, huevón! ¡No, no, no! ¡Mierda! ¡A los que van adelante, hijo de perra! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay, chino huevo! ¡Cino, corre porque te alcanzo, mano! ¡Ahí si yo no te suelo! ¡Chino, te doy un bus! ¡Ya, ayúdame! ¡Se me enfría, se me enfría de muerto! ¡Que la pica! ¡No, tranquilo! ¡Tú estás perdonado, tú estás perdonado, mano! ¡Ahhh! ¡Tu muertito, no! ¡Mano, manso! ¡Chupa pinga! ¡No jodas, soy tarado! ¡Sal, sal! ¡Ese chino es un gay, huevón! ¡Chuete, imbécil! ¡La moto pinga! ¡La moto pi 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 pinga! ¡La moto! ¡Ya, mano! ¡Ay, carita! ¡Ay, carita! ¡Ay, carita! ¡Chuete, no paso! ¡Papi, que ya llevo el maldito, mano! ¡El maldito! Razor, tienes 5 cosas, mi caballo ganador causa 200 lucas te he puesto, Dauncito. Confío en ti, mano. Dauncito, yo te he puesto 1000 lucas, mano. Dauncito, yo te he puesto en 4, por favor. Pasepe, Ikone causa. Quiero que pasepe este cojudo, mano. ¡Pasepe, imbécil! ¡Pasepe, imbécil! Puta, pasó pero para abajo. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡A la mierda! ¡Mueve, tío idiota! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Pasepe, imbécil! ¡Pasa, pasa! ¡Jajaja! 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 ¡Pasepe, sigo, chato! ¡Imbécil! ¡Avanzo más, tarao! ¡Avanzo más, tarao! ¡Avanzo más, tarao! ¡Se pone guapo, fe! ¡Avanzo a tú! ¡Tapié, imbécil! Einerated Vámonos ¿Qué chucha fue? Pog הבbo El primer caído A saltarín eres, ¿no, compadre? Mira, pa' la foto, me tiro con caballito El toque viene con él, pero como estas hacha chispa Oh, ahí mueren, ¿no? La gente se fue ya Sí, ya, sopare nomás, estoy cansado también Hoy, tres horas, mano, lo hemos metido Ay, qué gp, pa' mano ¡Sumare! Eh, pones la canción, papi I don't know what I saw, no Ay, villana Gap, al lado, bandidas